Es auténtica, pero más que eso, ella piensa en ella última. Para ella es todo el mundo primero y después... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Emily Estefan revela si pronto habrá boda con su novia Jeremy Hernández. Que Emily estaría próxima con traer nupcias con su pareja. La hija de Emilio y Gloria Estefan, quienes se encontraban en la celebración del Día de Acción de Gracias que ellas mismas organizaron durante 11 años a beneficio de los más necesitados en su restaurante de Miami. Cabe señalar que la joven habló abiertamente y como nunca antes lo había hecho, de su relación sentimental que data desde hace al menos dos años. Uy, tanta cosa que da gracia, pero tú sabes que este año voy a pensar lo más mínimo, que estar viva hoy. Porque la vida es una cosa muy frágil y de un momento a otro se lo quita algo, entonces estoy agradecida de estar viva hoy. Y aquí con el amor de mi vida. Sobre si hay boda, la joven reveló. Ay, bueno, hay que ver. De igual manera, su pareja tuvo unas palabras para lo que ha significado la relación. No presión. Mira, yo me paso todos los días diciéndole a ella que ella es la mejor persona que he conocido en mi vida. Esta es una persona que lo que tú ves aquí es lo que es. La joven rescató el sentimiento que Emily transmite a la hora de realizar alguna cosa, la empatía y su solidaridad con el mundo. Es auténtica, pero más que eso, ella piensa en ella última. Para ella es todo el mundo primero y después ella. Y lo que pasa es que ella ni tiene la capacidad de entender cómo una persona o alguien o una cosa puede dañar a otra cosa en este mundo. Emily Estefan confesó que tanto su progenitora como el resto de su familia lo tomaron con mucha naturalidad. Pero su entorno no reaccionó de la misma manera y sufrió mucho rechazo. Por su parte, Gloria Estefan refirió cómo fue ese importante momento en la vida de Emily y de toda la familia. Y aseguró que el amor fue el ingrediente que ayudó a que la situación se enfrentara de la mejor forma posible. A pesar de esta confesión, Emily admitió que solía estar avergonzada y que vivió asustada por mucho tiempo, pues no quería ser expuesta en redes sociales. Esto la llevó a momentos muy duros en los que incluso contempló el suicidio. Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!